Hidalgo Noticias MX presenta A la revista Proceso, revista conservadora, con todo respeto. ¿Y por qué conservadora? También para aclararlo. ¿Por qué son partidarios de mantener el estatus quo? ¿Por qué son partidarios de que las cosas sigan igual? Es ese periodismo que administra el conflicto, el caos, el amarillismo. Y que no se propone transformar la realidad, porque la excusa es de que son independientes. Entonces, nada más es análisis de la realidad, dar a conocer la realidad, no transformarla. Ese es nuestro diferendo con ese periodismo, porque el periodismo de las épocas de transformación en México sí ha dado a conocer la realidad y ha contribuido a la transformación de la realidad.